En esos cuatro días atendimos 3.400 personas, las prestaciones atendieron. Realmente fue un éxito en todo sentido, en poder, desde el punto de vista de la salud, de la atención primaria, poder descomprimir todo lo que era el hospital, también nos dejó una experiencia y nos dejó, digamos, mucho trabajo para evaluar, de ver cómo está la situación en nuestros barrios. A la provincia, a nivel de salud, le deja también una mirada del crecimiento exponencial que ha tenido Iguazú en la cantidad de barrios y de necesidades. Y bueno, se ven las faltas. Y están de vuelta, están de vuelta, vamos a trabajar en dos barrios. Lo importante también para comunicar y decir a los vecinos es que todos los que hayan tenido análisis y demás que quedaron pendientes, el tema de PAPS y demás, están viniendo para acá con los móviles nuevamente. Así que, bueno, van a tener los resultados de lo que estaba faltado. Vamos a tratar de que los vecinos vayan al lugar de donde estén los móviles y no van a estar acá en el hospital. Y bueno, comentarles que sí, que va a ser también una movida en conjunto con lo que es saneamiento ambiental. Vamos a trabajar también la problemática de dengue, que ya estamos acercándonos al periodo de brote. Sabemos que es una situación complicada, la que está en nuestros países vecinos. Y bueno, también trabajando con zoonosis. Así que, bueno, jornadas muy, muy interesantes. Vamos a estar el día martes en el barrio Bicentenario, ahí abajo del cable de atlantación, del tiraje de atlantación. Y el día miércoles en el CAPS de las 2.000 hectáreas. Así que, bueno, invitando y convocando a todos. Bien, nosotros te traemos la inquietud. La gente se pregunta por los resultados, en este caso de análisis, o de lo que significan las mamografías que se hacen. ¿Cómo se recuperan? ¿Qué tiempo? ¿De qué forma? Bueno, están viniendo ahora. El día martes ya pueden venir a retirarlas a donde estén los móviles. El día martes en Bicentenario, el miércoles en el CAPS de las 2.000. Y si no, van a quedar acá en el hospital. Vamos a intentar también, según los barrios, en cuanto haya información, la mayor cantidad de información que tengamos del paciente, y a través de barriales, de los presidentes barriales y los referentes barriales, ubicar a las personas también. Pero sería importante que a todo aquel que esté escuchando, que sepa que tiene el examen pendiente, que vengan los móviles, porque, bueno, puede ser también nuevamente revisado por la ginecóloga y demás. Es importante para nuestras vecinas. Entonces esto, a partir de la semana que viene, ¿los días? El día martes en el barrio Bicentenario y el día miércoles en el CAPS de las 2.000 hectáreas. Acordémonos que estamos hablando de odontología, ginecología, pediatría. Así que, bueno, es muy completo y realmente es para una jornada para trabajarla fuertemente. Y, bueno, aprovecho la oportunidad para hacer un agradecimiento al Ministro Reraguat, a todo el sistema de salud de la provincia, al equipo este maravilloso de gente que viene, porque nos permite eso, nos permite trabajar en conjunto en una jornada con los CAPS, con el hospital y demás. Así que, bueno, un agradecimiento para ellos. Gracias. 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 Gracias.